Si tú o alguien conocido tiene pérdida significativa de la visión y oído de manera combinada, aprende más acerca del programa nacional llamado I Can Connect en español, Yo Puedo Conectarme, también conocido como el Programa Nacional de Distribución de Equipos para Sordo Ciego. I Can Connect brinda equipos, software y entrenamiento para ayudar a que las personas se mantengan conectadas con sus amigos, familiares y el mundo. I Can Connect es gratis para quienes reúnen las condiciones económicas y de discapacidad del programa. Y está disponible para quienes viven en los 50 estados, Washington, D.C., Puerto Rico, Guam, Samoa Americana, las Islas Marianas del Norte y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. La tecnología que permite que la gente se comunique a la distancia y se mantenga informada está avanzando mucho. Equipos de comunicación, como los teléfonos inteligentes, las tabletas, las computadoras portátiles, están ayudando a que la gente se mantenga más conectada que nunca. Puedes hacer llamadas telefónicas, enviar e-mails, mensajes de texto, entrar al Internet, video chat y más. Por ejemplo, puedes usar un programa software de lectura de pantalla. Una mujer sentada en su computadora de escritorio utiliza un programa lector de pantalla para oír un e-mail. Una voz computarizada dice, Estaré en la ciudad mañana y me encantaría que nos reuniéramos para almorzar. Teléfonos inteligentes. Una mujer desplaza el cursor sobre un texto en la pantalla de su teléfono inteligente, usando un programa que magnifica su pantalla. Tabletas. Una mujer sostiene una tableta electrónica. Una voz computarizada dice, Safari, página web cargada, cerrar. Equipos braille y más. Los dedos de un hombre recorren las teclas de un teclado especializado. I Can Connect ayuda a las personas con pérdida significativa de la visión y oído de manera combinada a conectarse con sus amigos, familiares y el mundo. El programa fue fundado por la Comisión Federal de Comunicaciones para asegurar que las personas con pérdida significativa de la visión y oído tengan acceso a equipos de comunicación. Es sencillo saber si calificas y aplicar es fácil. Cada estado y territorio tiene su propio teléfono y dirección para I Can Connect. Busca el contacto de tu localidad en ICanConnect.org o llama al 800-825-4595. ¡Gracias!